Bueno, hoy estamos con nuestros líderes huerteros de San Martín, vamos a visitar la piedra del molino, ellos están aquí en un lugar que ellos le llaman que el planeta Marte porque aquí todo es rojo y color es diferente, y al frente tenemos el swan mis niños, ya estamos a 200 metros de la piedra del molino, que es un lugar ícono, lo único que ustedes tienen es que conservar este patrimonio, el agua, la historia, San Martín de Loba, vean, vengan y conocen con nuestros líderes huerteros lo que es una tierra hermosa, llena de mucha riqueza, necesitamos cuidarla. Eso, como ellas hacen patines y tienen muchas técnicas, están ensayando el patinaje, pero esto es de verdad el mensaje que nos deja la piedra del molino, no son las bolas de oro ni los lingotes de oro, no, eran puntos de reuniones de mucha energía espiritual, del amor, como lo están haciendo nuestros niños, así que, por favor, están cordialmente invitados a hacer senderismo con propósito, que es conocer nuestros lugares como la piedra de palacín, la piedrecita de los niños de Jesús, y en especial la piedra de molino, ahí quedaron ya mareadas, eso solamente lo hacen nuestros niños que tienen salud, vida y tiempo. Eso, mira, aquí cuando San Martín de Loba estaba recién, Luciana, muéstrame los piecitos de, de, mire, ¿qué dice, qué dice Shaira? ¿Sí se parece a un pie de un niño? Luciana, ¿qué dice? ¿Sí se parece a un pie? Y se toca, y toca el piecito acá que se siente liso, como si fuera un, como si fuera un bebé que estuviera ahí. Estos son los piecitos de los niños de Martín, pero mire, protegido por este swan. Dime, ¿qué pasó? Yo creo que cuando él nació, Dios, seguro le mandó un mensaje a la mamá que pusiera los pies. Cierto, y los dejó marcados. Esto es una historia, desde los nacimientos de San Martín de Loba ha pasado este mito, y de la única forma de que esta riqueza cultural pase, es enseñándole a nuestros niños, los jóvenes, porque ellos son los dueños del tiempo. Este es el mensaje, mire, protegido por este swan. Nadie lo ha cortado, y gracias a Dios lo vamos a seguir protegiendo. Y ya vamos a seguir protegiendo, y de todos los cuentos que inventan de los árboles, pero es la naturaleza misma.